Puesto 2 para Carlitos Sokulovic en esta carrera que compitió en la STC Pickup. Bueno, Carlitos, una carrera increíble. Contanos cómo llegaste hasta esa segunda ubicación. Pasó de todo en la carrera, con lluvia incluso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, la verdad es que una carrera, esas medias locas, atípicas, largábamos en el puesto 22. Y cuando vimos que el cielo empezó a ponerse negro y caer algunas gotas, fuimos uno de los primeros que entramos a cambiar la goma. Salir enseguida con la goma de lluvia, eso nos ayudó a ser rápidos desde el principio. Y bueno, nos salvamos también que no hubo pescar enseguida. Hubieron varias vueltas de esa manera. Me permitió recuperar la vuelta perdida rápidamente. Y después mantener un buen ritmo. Gastón Masacanes, bueno, había largado más adelante. También había cambiado las gomas. Y bueno, mantuvimos más o menos la diferencia con él toda la carrera. No pude descontarle la diferencia que me había sacado. Pero bueno, totalmente muy contento con el resultado. Bueno, si vienes por esta carrera, ¿no? Digo, dan ganas, ¿no? Con este buen resultado de seguir en la categoría. Sí, sí, obviamente. Esto motiva y da ganas. Y bueno, agradecido a todos los Lisfracos por a Ariel Esposito, a todos los chicos del equipo que me entregaron una gran herramienta. Carlitos, esas vueltas de incertidumbre, de que no se sabía qué iba a pasar, porque Mariano Warner se había mostrado muy firme. ¿Cómo las viviste? ¿Y qué se te pasaba por la cabeza cuando veías que los rivales empezaban a irse afuera? Sí, sí, sabía que estaba en ventaja por las gomas que tenía, así que bueno, pude aprovecharlo al máximo. Bueno, Carlitos, felicitaciones, a disfrutar con el equipo y bueno, a pensar en lo que viene. Creo que es un merecido puesto 2 junto con el Lisfracos Sport y la importancia de tener un buen equipo en estas circunstancias, ¿no? Seguro que sí, hicieron todo bien, hicieron todo bien, cambiaron las gomas muy rápido y bueno, estuvieron muy atentos, así que es gran mérito del equipo. Y Diego, se hace difícil llevar las pick-up y cuando llueve, me imagino, debe ser 3 o 4 veces más difícil. Sí, sí, la verdad que son muy inestables y bueno, con esta situación de piso, peor todavía. Así que bueno, había que ir concentrado, no cometer errores y aprovechar el acierto del cambio de goma, ¿no? A disfrutar ahora, Carlitos. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos.